La labor arbitral es una de las más ingratas en el ámbito deportivo. Las decisiones de los jueces pueden definir el juego, y si no se hace seguro y con argumentos, se desvirtúa el fundamento del deporte. Por este motivo, se hace tan importante su preparación. Bueno muchachos, hoy estamos trabajando una parte práctica del cómo debe ser el movimiento de un árbitro y de un asistente arbitral dentro del terreno de juego. Eso nos va a permitir, de muchas maneras, que el ejercicio sea mucho más rentable, tanto para los asistentes dentro de la línea que le corresponde, como para los centrales. Porque para nosotros va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más efectivo el trabajo en los desplazamientos sobre todo, en la marcación de las faltas, en la marcación de los fueras de juego, que ha sido uno de los temas más complicados en este ejercicio en el arbitraje. La correcta ubicación en la cancha, que permite juzgar con argumentos una acción de juego que ocurre en segundos, es quizás la primera herramienta para disminuir los errores arbitrales. La idea con todo esto es tratar de que día tras día nosotros como colegio de árbitros unifiquemos criterios. En la medida en que eso sea posible, la labor dentro de los torneos sean cosas que tanto nosotros como los jugadores, los participantes de los equipos, tengan claridad. Que si un árbitro marcó una jugada, dependiendo de la acción de juego, otro compañero también la pueda repetir y se sobreentienda que estamos manejando los mismos conceptos, los mismos criterios. Nos sirven estos espacios para prepararnos mejor físicamente y a la hora de los partidos hacerlo de la mejor manera. El estudio de la norma y la preparación física son fundamentales para el correcto desempeño de la actividad. Es importante que se realicen estas actividades con los jueces, siempre en pro del juego limpio.